Aleta Musical A veces, como todos, pero salen de formas que nada más a veces Pablo, para nuestros 50 países que nos siguen a través de este www.veamusicas.com en este sistema electrónico un mensaje que se salen para los jóvenes que están trabajando en el mundo del arte y que quieren ser exitosos también como lo estás haciendo en nuestro mundo Invitarlos a que hagan lo que les salga del corazón Invitarlos a que escuchen esa voz interna que te habla y que te dice por dónde ir y que a veces creemos que no es el camino adecuado, pero si sabemos escuchar no necesitamos entender el porqué o no necesitamos ver el destino, sino ver nada más el camino Por último, finalmente lo vamos a tener en estudio porque nos vamos a llevar al estudio para hablar acerca de un poco de su vida, de su trabajo, que está en este momento también al aire, en la mano en el mundo, con varios amigos nuestros para probar como Gloria Verano o Martin Reyes, según la pregunta Así es que nos vemos más tardecito, después de este corte aquí en Altea Música Radio Gracias, muchas gracias Bueno, nos encontramos aquí con Pablo Azar y estoy aquí desde la Altea Música Radio con él pero ahora yo quiero que me expliquen este cuadro que para mí y para todos los parenses es de tan importancia para nosotros Juan Gabriel Bueno, yo tuve la oportunidad de representar al padre de Juan Gabriel en una serie hasta que te conocí y yo crecí, como casi todos los mexicanos con la Altea Música de Juan Gabriel cuando nos enteramos de su fallecimiento decidí hacerle un homenaje y fue que empecé a trabajar en esta obra que, dicho sea de paso, esta obra realmente le pertenece al museo de Juan Gabriel hasta ahora se va a ir para el museo de Juan Gabriel y una de las cosas que quise expresar es las letras tan hermosas que eran poesías en sus canciones entonces, en el fondo todos los libritos que me tienen tienen en la sala ¡Wow! de verdad que esta obra de arte y como todas las que están aquí nos dejan la verdad impresionados y déjenme decirles que es 100% mexicano así es que... hecho en México y lo hecho en México está bien hecho eso chico bueno, para la Altea Música y dar mayauna aquí ocupados